Sí, bueno, el Superior Tribunal en un acompañamiento al Ministerio de Salud y al Gobierno Provincial ha colaborado significativamente con el trabajo que hace el Comité de Emergencia Sanitaria y entre gran parte del equipamiento que aportaron a distintos efectores de nuestra provincia que se fue anunciando progresivamente, lo último que se adquirió fueron seis camas de terapia intensiva con sus colchones y almohadas respectivos y estos fueron incorporados al programa de monitoreo de unidades críticas a través de un efector privado que era una institución que tenía una capacidad edilicia para poder formar parte de la red de terapias intensivas con un número más de camas que de esta manera nos permitirán a nosotros poder conformar un corredor en todo lo que es la Región 1 para disminuir la derivación de pacientes desde el interior de la Región 1 hacia la capital de la provincia. De esta manera a nosotros realmente nos genera un alivio poder contar con este número de camas sin tener que saturar de algún modo los efectores de la capital provincial. ¿Las seis camas en red van justamente para este efector privado? Sí, las seis camas fueron destinadas a este efector que inicialmente nosotros ya habíamos hecho una entrega de respiradores, monitores y bombas de infusión para poder vestir las camas. La estructura edilicia en esta institución ya estaba conformada en un proyecto de obra que ya había diseñado la institución, pero bueno, debido a la pandemia todo el equipamiento que habían previsto no les fue entregado en su momento en los lugares donde habían sido solicitados y bueno, quedó postergada esa inversión en esta institución, conociendo nosotros este detalle de que realmente ellos habían comenzado a trabajar en ampliar la capacidad de la institución planteamos la posibilidad de que en forma conjunta, al menos mientras dure la emergencia sanitaria pudieran conformar parte de nuestra red colaborando con la atención de pacientes críticos COVID y de esta manera nos permite a nosotros ampliar el número de camas a seis unidades más en lo que es la región 1, con la posibilidad de extenderlo a cuatro unidades más en el tiempo si esto fuera necesario. Estamos hablando de la clínica Parque de Crespo, ¿no? Estamos hablando, sí, de la clínica Parque de Crespo, pero además también es importante hacer saber que en este corredor que hemos conformado se suma la institución Costa del Paraná de la Ciudad de María Grande con la internación de pacientes no COVID el Centro Médico de Crespo también, que es una institución que va a colaborar con la atención de pacientes moderados no COVID para poder conformar una red adecuada y como digo, disminuir de algún modo la derivación de los pacientes del interior de la región 1 hacia la capital de la provincia. Siempre obviamente coordinados a través de nuestro referente que coordina las unidades críticas de la provincia y teniendo siempre presente que es necesaria la red para poder trabajar en forma ordenada y de esta manera evitar que los pacientes que requieran los cuidados críticos no se queden sin su atención oportuna. Secretaria, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de unidades críticas actualmente en la provincia de Entre Ríos? Y si tiene este dato también puntualmente aquí en la ciudad de Paraná. Bueno, actualmente la ocupación de la provincia en general va entre un 60 y un 65%, que es lo que venimos manteniendo habitualmente, hemos tenido un pequeño incremento en alguna de las regiones, como la región 2 y la región 3, ha habido un pequeño incremento en la demanda de unidades críticas que oscila en un 50% más o menos. La región 1 actualmente en un 70% y la región 4 más o menos en esos números. De todas maneras, nosotros al estar trabajando en red sabemos que existe la posibilidad siempre de poder trasladar pacientes desde ser necesario de una región a la otra. Siempre obviamente priorizamos la procedencia del paciente o el lugar de residencia del mismo para que no esté demasiado alejado de su familia y no generar complicaciones en los traslados, pero sabemos que la disponibilidad de cama en cada uno de los lugares de la provincia es para los entrerrianos en general y bueno, esto a nosotros la verdad que nos permite trabajar con una cierta tranquilidad. En la ciudad de Paraná estamos rondando entre un 70% y un 75%, esto ha disminuido un poco en las últimas semanas, pero como siempre digo, el comportamiento del virus es muy dinámico, hay semanas en que estamos en un alto porcentaje de ocupación, que obviamente esto se suma a todas las otras patologías que no son necesariamente COVID y varían de acuerdo a la accidentología, algunas patologías emergentes en aquellos pacientes con enfermedades crónicas, pero bueno, más o menos ese es el número que venimos manejando a diario. Karina, mencionaba 70-75% en Paraná, ¿qué otro punto de la provincia preocupa? En su momento, Gualeguay tenía también una ocupación prácticamente plena, hoy, ¿cuál es el panorama en el resto de la provincia? Bueno, la región 4 sigue más o menos a las mismas condiciones, hemos tenido un alto porcentaje de ocupación, Gualeguay está, como nosotros decimos, a cama caliente, realmente con un alto porcentaje de ocupación. ¿100%? La última semana, en la unidad de cuidados intensivos, sí, 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 particularmente en la ciudad de Gualeguay está con todas sus camas ocupadas, pero bueno, esto permite a nosotros hacer algunas derivaciones, hemos tenido algunas derivaciones a la ciudad de Paraná y otras a la ciudad de Gualeguaychú la semana anterior, y bueno, en esto nos venimos manejando. En general, lo que evaluamos siempre es la característica de los pacientes que están internados en cuidados moderados, que son los pacientes que en el tiempo pueden requerir la asistencia en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, lo que tratamos es de que esos pacientes, antes de ser internados en una unidad de cuidados intensivos, valorarlos y si es necesario hacer alguna derivación, la hacemos previamente, porque las condiciones en las que un paciente es trasladado, en lo posible debemos prever que no sea en asistencia mecánica respiratoria, porque obviamente los riesgos y las complicaciones son mayores cuando se traslada un paciente ventilado que cuando se traslada un paciente que respira espontáneamente, aun cuando tenga el soporte de oxígeno a través de una máscara o de algún dispositivo que le provea el suplemento de oxígeno. Por otra parte, preguntarle, Secretaria, respecto de la vuelta del transporte interurbano. Se estaba planificando en principio la vuelta del transporte que une Paraná con la ciudad de Santa Fe para los primeros días de este mes de noviembre, pero dada la situación epidemiológica de la capital entrerriana y también el incremento de casos en la ciudad de Santa Fe, esto se tuvo que retrasar. ¿Están en contacto con las autoridades santafesinas sanitarias precisamente para hacer una evaluación diaria de cómo se puede avanzar en el regreso de transporte? Precisamente preguntarle respecto de la demanda de la ciudadanía en general respecto de esto puntualmente. No te escuché bien la pregunta porque se cortó la comunicación, ¿me podés repetir? Sí, cómo no. Si están en contacto con las autoridades sanitarias de la ciudad de Santa Fe para ver cómo avanzar en este sentido. Bueno, en general, lo que nosotros evaluamos es en conjunto con el área de transporte y con el área de vigilancia de las otras localidades, esto también siempre vinculado con las áreas de epidemiología de otras provincias también, a través de los consejos federales de salud y todas las instituciones que forman parte de y están trabajando en la pandemia. Obviamente que esta situación en particular que hace que nosotros tengamos que delinear nuevas acciones, y cuando digo nosotros me refiero a todo el Estado provincial, no específicamente al Comité de Emergencia Sanitaria, implica que tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria para poder definir un regreso a una nueva normalidad que nosotros le llamamos, en la cual podamos garantizar todas las medidas de prevención hasta tanto tengamos una herramienta factible que nos permita seguir moviéndonos sin ninguna dificultad. En este sentido, las áreas pertinentes están trabajando y abocadas a definir protocolos que permitan retomar las actividades del transporte interurbano también dentro de nuestra provincia y por supuesto con las otras jurisdicciones, no solo con la provincia de Santa Fe. Secretaria, agradeciéndole su tiempo, una pregunta más al menos de mi parte. Esta semana se habló mucho del tema de la vacuna rusa, su posible llegada antes de fin de año a la República Argentina. No sé qué opinión tiene usted también y bueno, si se ha analizado esto a nivel nacional, bueno, qué opinión tienen desde el área de salud sobre la cuestión. A ver si la tenemos ahí. Ahí la recuperamos a la doctora Karina Rez. Sí, sí. No sé si me escuchó la pregunta, doctora. No, no. No, le quería consultar justamente, decía en realidad que esta semana se habló mucho del tema de la vacuna rusa a nivel nacional y los anuncios que hizo Nación. Si hay alguna novedad respecto de esto y si se ha charlado el tema justamente con los referentes de salud a nivel nacional. Bueno, nosotros tuvimos un Consejo Federal de Salud el día viernes donde se planteó la situación y todo lo relacionado a la vacuna. Seguramente en el transcurso del día de hoy la ministra dará alguna información al respecto. Obviamente hay que ser muy prudentes en este sentido, no generar falsas expectativas. Tenemos que trabajar en forma coordinada como lo venimos haciendo con el Ministerio de Salud de la Nación, siguiendo los lineamientos que indique el Ministerio hacia las distintas jurisdicciones. Esto obviamente va a ir de la mano de un plan de vacunación que tiene que estar muy bien diseñado, que tiene que tener lineamientos muy estrictos, tiene que ser muy rigurosos porque realmente hay muchísimas expectativas respecto de la vacuna y por lo tanto hay que ser muy prudentes en toda la información, en toda la organización y en todo lo que respecta al tema de vacunación para COVID. La última pregunta de mi parte, secretaria, es ¿preocupa la cantidad de casos activos que tiene la provincia de Entre Ríos? Más del 60% de los casos totales desde el inicio de la pandemia permanecen activos y un gran porcentaje aquí en la capital entrerriana. ¿Cómo piensan manejar esta situación? Bueno, en relación a esto, obviamente que hay una preocupación en el seno del Comité de Emergencia, como lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia, vamos a seguir trabajando en forma sistemática, ordenada, con coherencia, como se ha hecho desde el principio, redoblando esfuerzos. Como siempre digo, es necesario a veces rediseñar las estrategias, de hecho ampliar el número de camas de cuidados intensivos tiene que ver justamente con esto que forma parte de la estrategia de atención, pero además de la atención y de la asistencia es fundamental que nosotros podamos continuar con una estricta vigilancia epidemiológica como lo hemos hecho hasta ahora y obviamente que en ese sentido desde el inicio de la pandemia se fueron modificando todas las estrategias de vigilancia para poder seguir sosteniendo lo estricto que fuimos desde un inicio en el seguimiento de todos los pacientes sospechosos, positivos, lo de los contactos estrechos, poder garantizar el aislamiento que resulta cada vez más difícil, pero que sin una adecuada vigilancia no es posible. Así que permanentemente estamos diseñando nuevas herramientas en estas últimas semanas estuvimos trabajando en una nueva herramienta informática, un nuevo instrumento para poder garantizar el seguimiento. Esto se ha ido presentando en forma virtual a todos los hospitales y centros de salud de la provincia para que puedan agilizar, puedan seguir trabajando en el seguimiento epidemiológico de todos los pacientes que acuden a la consulta, ya sean sospechosos, positivos o contactos estrechos y de esta manera tener un relevamiento muy estricto de todos los pacientes que nosotros tenemos en la provincia que son muchísimos, pero bueno, a medida que van surgiendo dificultades en los distintos efectores y son comunicadas al comité, el comité inmediatamente se pone a trabajar para poder seguir garantizando la vigilancia epidemiológica que es lo que nos ha demostrado que si está bien aceitada, si es rigurosa, nos permite sostener la demanda y hacer un seguimiento muy estricto de cada uno de los pacientes.